Fui muy dichoso que pude obtener el mismo resultado, a pesar de que no me fue tan bien como en Río, que en Río solo tuve un fallo en esta ocasión. Los fallos fueron mal que las alzadas, bueno, lamentablemente. Realmente yo esperaba mal, pero no sé qué, como digo siempre, competencia y competencia. No sé exactamente qué pasa. La satisfacción de haber obtenido otro octavo lugar, que significa otro diploma olímpico, y poder haber por lo menos tenido lo mismo que en Río, en una nueva categoría, una categoría que es más fuerte. Eso me deja estos Juegos Olímpicos. Yo le agradezco más que todo a mi familia, la federación, al ministerio, al CRESO, al Comité Olímpico, y a todos esos dominicanos, amigos, compañeros y demás que me apoyaron en todo momento. Bueno, yo lo que le podría mandar un mensaje a todo aquel atleta, ¿no? A toda la delegación que todavía tiene competencias que metan manos, que se pueden. Si yo tuve un octavo lugar, entré como en otros deportes, prácticamente entré en finales, los demás pueden, y no solo eso, pueden obtener medallas. Y así mismo espero las medallas de los próximos tres competidores aquí en el levantamiento de pesas.